hola amigos qué tal espero que se encuentren ustedes muy bien el día de hoy vamos a hacer estas deliciosas hamburguesas de pollo que están riquísimas recuerden amigos suscribirse y activar la campanita para que youtube les mande los nuevos vídeos y pues espero que les guste la verdad están súper ricas y muy prácticas de realizar recuerda también compartir el vídeo que eso nos ayuda bastantito amigos en este caso ocupamos medio kilo o una libra de pechuga de pollo molida media cebolla picada media taza de pan molido también para que no se nos deshagan perejil picado al gusto vamos a ocupar un huevo y ya de los demás ingredientes para sazonar pues ocupamos ajo en polvo pimienta y sal ya de ahí lo que ustedes le quieran agregar a sus hamburguesas ya es opcional nosotros les vamos a poner pues aquí tenemos nuestro pan mayonesa un poco de quesillo lechuga y aguacate y jitomate pues prácticamente con esto vamos a armarlas van a ver que nos van a quedar bien deliciosas lo primero que vamos a hacer amigos es a sonar nuestra carne molida de pollo le vamos a poner un poquito de pimienta un poquito de ajo en polvo y un poquito también de sal al gusto con estas cantidades que les di nos van a salir 8 hamburguesas sale vamos a añadir todavía nuestra media cebolla picada nuestro perejil picado y también vamos a añadir un huevo si el huevo está muy grande no le vayan echar el huevo completo porque de repente como que queda muy muy aguada la carne también añadimos nuestro pan molido y mezclamos bien si de repente sienten que su mezcla está muy pero muy este aguada agreguen otro poquito de pan molido y sin problema les tiene que quedar de esta manera miren ya quedó todo bien incorporado muy muy fácil de hacer y ya después de esto pues vamos a proceder amigos a hacer nuestras tortitas yo lo que hago es que divido la la mezcla que me quedó en 8 porciones porque ya ven que luego el pan viene con 8 panes nada más la bolsita entonces pues trato de que me salgan nada más las 8 piezas aunque me queden unas más grandecitas y bueno hacemos nuestra bolita amigos y vamos a aplastar así con un platito y usando unos pedacitos de plástico y con eso miren fácil y sencillo hacen ustedes sus hamburguesitas muy muy práctico ya éstas las pueden poner en este un poquito de plástico de comida o polipapel o en algún lugar a donde ustedes las quieran poner para que las vayan ya dejando listas para cuando se vayan a utilizar miren como aquí estoy este voy a poner una encima de otra para que ya las tenga yo preparadas y al momento de que empiece yo a adorar seguimos haciendo lo mismo miren hasta que ya tengan así sus 8 hamburguesas ya listas y pues ya muy fácil amigos les digo que esto es súper rápido lo pueden hacer en menos de 30 minutos 40 minutos y ya tienen todos ingredientes aquí ya en un comalito le voy a añadir un poco de aceite y pues voy a comenzar a añadir ya mis mis hamburguesas éstas pues se cocinan de voladas y las de res se cocinan de volada pues éstas se cocinan aún más rápido ya que son de pollo éstas pues son ideales para las personas que no pueden comer carne de cerdo por algún motivo y créanme que quedan deliciosas aquí ya las vamos a dorar como las quieran de doraditas las hamburguesas mientras tanto pues vamos a tostar nuestros panes bueno así es como yo las las preparo se tosto el pan le pongo mayonesita lechuga un poco de jitomate aguacate y bueno ya que digo no pues ya así me gustan de doradas también es así como me me gustan ya cuando les alcanzamos a ver ese color doradito ya las empiezo a preparar les pongo un poco de quesillo y ya si veo que no se derrite el queso la bolo volteo lo gratino y ya por último le pongo una rebanada de queso amarillo y ya de ahí ya pasó mi carne al pan a la parte de abajo de la tapa del pan porque lo que es de la parte de arriba siempre le pongo su verdura la cierro y miren así está ya lista para comer todavía manuel le le quiso poner un poquito de mostaza un poquito de catsup y a veces bueno también le ponemos un poco de chiles jalapeños y así nos han quedado la verdad es que son súper fáciles de realizar se los recomiendo mucho amigos recuerden compartir el vídeo darle like si le gustó suscribirse cuídense mucho amigos y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós y y y y y y y y y